en la universidad autónoma. A diferente de ti, Kevin Ávila, que solamente te encarga de ser un títer de aquellos que tratan de vivir al pueblo venezolano. Nosotros sí tenemos pueblo en la universidad. Dime cuántas veces tú ha ganado una federación. Dime cuántas veces tus movimientos han tenido por lo menos un centro de estudiantes. Nunca. Porque no tienes pueblo dentro de la universidad. Porque no tienes masa dentro de la universidad. Porque eres un simple payaso que no tienes credibilidad dentro de nuestras universidades autónomas. El llamado es a este pueblo violento, a usted, señor Kevin Ávila, que entienda que hay otra forma de ganarse la vida. Hay algo que se llama trabajo. Si usted quiere tener dinerito en el bolsillo, trabaje, opte una beca. Pero no se encargue de amedrentar a los estudiantes. No se encargue de salir con pistolas en mano a amedrentar a un pueblo. Tenemos los mensajes que estaba mandando desde anoche el señor Kevin Ávila, convocando para el CNE a todo aquello violento, con piedras, con palos, con gasolina y con capucha, desde un primer momento incitando a la violencia. Yo lo llamo. Si usted es tan guapo, cuando anda acompañado de su mercenario, sea tan guapo para vernos las caras en un debate público. Lo convocamos. No sea cobarde. No sea gallina. Debata con el movimiento estudiantil. ¿Usted tiene una idea por defender? Bueno, debátala. Aquí estamos nosotros, restiados. Póngase los pantalones y sea un estudiante serio para debatir. Podemos ir al terreno que usted quiera, donde quiera y cuando quiera. El movimiento estudiantil le exige un neote en este primer momento. Si usted piensa... Si usted piensa que las condiciones electorales son justas y transparentes, si usted piensa seguir defendiendo a este modelo pistolero de Puente Yaguno, que hoy en día es presidente encargado, bueno, vamos a debatirlo. Vamos a hablar de cuáles son sus propuestas de gobierno. Vamos a hablar de qué le ofrece usted a la juventud, que no le ha podido dar en estos 100 días, más allá de más de 4.500 muertes que hay, más allá de una evaluación del 46%. Vamos a ver qué le ofrecen ustedes.